Hola amigos en este vídeo te enseñaré a poner una imagen de fondo en tu documento de Word Así que amigos no siento más, empecemos Y vale mencionar que para este vídeo estaré usando la aplicación de Microsoft Office Lo cual te sugiero que lo instales porque vas a poder crear, editar y convertir documentos en diferentes formatos Y si ya no tienes la aplicación de Word instalado en tu teléfono Los pasos a realizar son los mismos Vamos a ingresar a la aplicación y como ves ahora nos llevará a la pantalla principal en donde nos muestra todos los documentos que ya hemos estado trabajando Voy a seleccionar el documento que ya he estado trabajando anteriormente y esperamos unos segundos Y como ves en este momento acaba de abrirse el documento que ya he estado trabajando anteriormente Y ahora para empezar a editar el documento vamos a presionar en la parte superior derecha en este icono de lápiz Presionamos ahí y ahora si lo que vamos a hacer es presionar en la parte inferior derecha en esta flecha que apunta hacia arriba Vamos a presionar ahí y como ves aquí nos va a mostrar diferentes formas para editar el documento Y ahora vamos a presionar en esta parte en donde dice inicio vamos a presionar ahí Y aquí vamos a seleccionar esta opción en donde dice insertar Presionamos aquí y aquí vamos a seleccionar la opción en donde dice imágenes Te va a mostrar dos opciones cámara y fotos y si deseas tomar una foto en este momento seleccionas donde dice cámara Pero si ya lo tienes en tu galería entonces seleccionas en donde dice fotos Lo cual nos va a llevar a nuestra galería y aquí vamos a seleccionar la imagen que queremos insertar a nuestro documento Lo seleccionamos y en la parte inferior nos va a mostrar tres opciones lo cual vamos a poder recortar, girar y eliminar Y si ya no deseas editar la imagen simplemente vas a presionar en el botón azul en donde dice listo presionas ahí Y como ves en este momento la imagen acaba de insertarse en nuestro documento Y lo que acaba de hacer es ocupar gran parte del documento lo cual el texto se ha dividido en otra hoja en blanco Entonces lo que vas a hacer es presionar en sobre de la imagen y ahora presionas en la parte inferior derecha en esta flecha que apunta hacia arriba Presionas ahí y aquí vas a seleccionar esta opción en donde dice ajustes de texto Seleccionas y ahora si deslizamos un poco hacia abajo y aquí seleccionas esta opción en donde dice detrás del texto Lo seleccionas y como ves de esa forma la imagen acaba de ponerse detrás del texto Y de estas esquinas si deseas puedes aumentar el tamaño como ves de los costados en este caso yo estoy aumentando el tamaño Así mismo de la parte superior voy a aumentar un poco el tamaño de la imagen Mantienes presionado sobre los puntos blancos que se muestran en cada esquina y en los costados Y así de esa forma puedes seguir aumentando la imagen Y adicional a eso puedes agregarle algunos efectos a la imagen Como ves nuevamente presionas en la parte inferior derecha en esta flecha Presionas ahí y aquí vas a seleccionar la primera opción en donde dice estilos Como ves aquí te va a mostrar diferentes perspectivas en la cual se va a ver la imagen Vamos a seleccionar este primer estilo para que veas el cambio que hará en la imagen Vamos a presionar ahí y como ves la imagen se ha puesto como en un marco y sombras Y así puedes seguir cambiando nuevamente de efectos presionas en estilos Y como ves vamos a seleccionar por ejemplo este estilo Como ves la imagen se está cambiando de perspectiva Igual vamos probando con el resto de los efectos Vamos a presionar aquí por ejemplo Y como podrás ver la imagen está realizando ciertos cambios cuando seleccionamos uno de estos efectos Como ves aquí Y para este caso deseo dejarlo en el primer estilo que se muestra aquí en el primer estilo Presiono ahí y así mismo tienes esta opción en donde dice efectos de imagen Lo seleccionas y aquí vas a tener dos opciones en donde dice sombras y reflejado Vamos a seleccionar esta opción en donde dice reflejado Y como ves aquí nos va a mostrar los diferentes iconos en la forma que se verá nuestra imagen Vamos a seleccionar por ejemplo este efecto Vamos a ver Y como ves la imagen acaba de ponerse en una perspectiva como reflejado Así que en este caso yo deseo dejarlo tal como estaba Voy a seleccionar en donde dice reflejado Y aquí selecciona el primer efecto en la cual se encontraba Y en la parte superior si deseas puedes cambiarlo de nombre Vamos a ver, presionamos en el título que se muestra en la parte superior Presionamos ahí Y como ves ahora ya podrás editar el nombre del archivo Y ahora para guardar en nuestro dispositivo Vamos a presionar en la parte superior derecha en los tres puntos Y aquí te va a mostrar diferentes opciones Como ves podrás compartir, compartir como PDF Y si deseas guardarlo en tu teléfono Vas a presionar esta opción en donde dice guardar como Te va a llevar a esta parte y aquí seleccionas este dispositivo Y aquí seleccionas la carpeta que deseas guardar Para este caso voy a seleccionar en donde dice documentos Y ahora si en la parte inferior derecha presionas en el botón en donde dice guardar Y como ves de esa forma el documento ya se ha guardado en nuestro administrador de archivos Y si deseas convertir un documento PDF a Word Presiona en la parte superior derecha de la pantalla En donde te estaré dejando un tutorial En donde te enseñaré paso a paso como hacerlo Y eso es todo lo que tendrás que hacer para que de aquí en adelante puedas poner una imagen de fondo en Word Así que amigos espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte si es que todavía aún no lo haces Asimismo este video compártelo y dale me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo video amigos